Bueno, a un hombre que fue a comprar a una farmacia, insistimos, se le cayó dinero. No se dio cuenta, se fue. Eran más de 70 mil pesos y los encontró una mujer que estaba detrás de él. Bueno, se los quedó, los vio, los pisó y se los guardó. Pero después se viralizó el video de la cámara de la farmacia. ¿Y qué pasó? Mauro nos cuenta. Bien, lo adelantamos en la apertura del Noti de la Gente. La viralización trajo la devolución. Primero, la imagen. Esto pasaba en La Plata, donde ya vamos a estar en vivo con Matías Nicolás Castelli contando la historia. La caída del dinero se aprecia y también se aprecia como esta mujer ve la plata, la pisa, la acomoda, la lleva y se va a retirar con el dinero. Después con la viralización, con la divulgación, ahí vemos cómo lo toma, lo guarda. Pero cuando hay más temprano vamos a cubrir el hecho, el caso a este supermercado con nuestro compañero de La Plata, Daniel González, nos encontramos con el arrepentimiento. Así es la historia como la conocemos en principio, pero como siempre decimos, vamos a los lugares para poder cotejarlo mucho mejor. Matías Castelli trabajando así en la farmacia de La Plata. Matías, contanos, ¿qué más pudiste averiguar? Hola, Mil, hola a todo el equipo. Estamos en la farmacia donde se originó todo este episodio de una reacción sin remedio, en principio podemos hablar. Aquí estaban Amado, que es el hombre que realiza en primer lugar la compra, y aquí también está ubicada la señora. Queda un margen de dudas de si la señora vio o no el momento exacto en el que se cae el dinero. Pero después se da la situación que la mujer está aquí, evalúa la situación, pareciera chequear si hay cámaras o no, pone el pie arriba del fajo de dinero, estudia todos los movimientos y recién entonces levanta el dinero y se retira. Tiempo después, cuando vuelve Amado, dice che, se me cayó La Plata, estaba Guisermo y su compañero, van a las cámaras y descubren cómo había sido toda la situación. ¿Qué fue lo primero que pensaste, Guisermo, al ver esto? No, nada. La actitud de la señora en un primer momento, que se lleva La Plata, pero después viendo bien las cámaras parece que se choca La Plata, como que no ve que se le cae al hombre. Y eso, viste, la... No se alcanza a ver si la señora advierte a quién se le cae el dinero. Sí es evidente que evalúa mucho la situación antes de tomar el dinero y retirarse, ¿no? Sí, sí. No hay una reacción espontánea de che, acá hay plata. No, no, la agarró de una, en cuanto la vio, se la acomodó para llevarla y la manoteó, nomás le levantó. Sí, sí, sí. Claro, después ella, después ella viene y devuelve el dinero. Si les parece, no sé si repasamos el momento y seguimos conversando. Repasamos el momento, a ver. No me estoy humilde, yo la he montado la carta. Por eso te estoy diciendo que no hay plata de más. Y bueno, pero yo lo que le hace es un cuidado, yo puedo darle de más. No, no la agarrás, no la agarrás. Sí, yo se lo quiero y quiero que sepa a la una y yo acá le dejo 100.000 pesos. Y había 63, no había 73. Y yo le dejo 100.000 pesos acá. Mirá. ¿Le dejó de más? De más, casi como 30 y pico de lucas de más. Dejó de más. Y de hecho vos, Guisermo, le decís, no, no deje de más. Deje efectivamente lo que se llevó. Lo que correspondía. Que le dejara los 73.000 pesos, que era lo que correspondía. No tenía por qué dejarlo de más. Acá queda una gran pregunta que vos decíamos. Más allá de que hubo una pérdida de dinero, hubo una devolución. ¿Qué hubiese pasado si no estuviese en las hámaras? Eso queda, la señora hubiera quedado consciente, digamos. A ver si la ha entregado o no. Yo creo que no, a la vez que se la había llevado. Si no se hubiera viralizado, no lo hubiera dado. Pero bueno, gracias a Dios vino y devolvió. Sí, Germán. Es que tenemos a la mujer, a la protagonista también de la historia, para que ella pueda aclarar la situación. La tenemos en línea, así que la vamos a saludar. Vanessa es un hombre, ¿verdad? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buenos días? ¿Ahí nos escucha? Sí, ahí nos escucho. ¿Qué tal, buenos días? ¿Qué tal, buenos días? ¿Cómo le va, Vanessa? Bueno, ahí estábamos con la situación. Veíamos el momento que usted toma el dinero y después mostramos también el momento que usted va y lo devuelve. No solamente devuelve lo que había, sino que además le agrega más plata. Yo ya en el momento de que me veo en la fede, como dicen, vinco la plata, que sí, era yo la que había agarrado el dinero. Yo enseguida me comunico con la fermacia a la noche y le digo a la chica de la fermacia, ya era tarde, le digo que al otro día de la mañana se iba y devolvió el dinero. Que era yo la chica que agarró el dinero. Sí. ¿Usted no vio que se le cayó el hombre? Sí, me levanté e hice eso. ¿Usted vio directamente la plata en el piso y la tomó? Claro, había dos cajas, había. Yo estaba en una caja y el otro estaba en otra caja. Yo compro mis cosas, la chica me explica mis gotitas, bueno, y eso. Y una de las cajas no tiene para dar los remedios por el cuadradito, hay un solo cuadradito ahí. Entonces, cuando yo me arribo a mi cuadradito para que me entreguen mis medicamentos, yo me choco mi pie con la plata. Y yo la levanto la plata, sí, es verdad. Pero en el momento que hice, la agarré, me vine. Llego a mi casa y digo, Pedro, ¿viste cuando estás bien tranquila? No era mía la plata, sinceramente. Pero bueno, estaba en el piso tirada la plata. Sí. Y le digo a la nena mía, bueno, si llegaba a ver si alguien perdió plata o algo, avísame, ¿viste? Por las redes, yo no soy mucho de las redes y todo esto. Y por allá me llamaban a las farmacias, sí. Bueno, ahí nomás cuando la nena me dice que habían puesto una buena info, enseguida yo me comunico con las farmacias, enseguida. Y le digo a la chica de las farmacias, yo mañana la voy a devolver a la plata. Soy yo la chica que encontró la plata, que agarró la plata, yo mañana la voy a devolver. Y bueno, hoy a la mañana fui y le devolví la plata y le puse más plata a jubilados. Usted en el momento en que, porque también es una especie de shock, ¿no? Uno se sorprende. Pero usted en el momento que ve la plata y la levanta. No, me lo que hago porque, no sé, me vengo, pago mi, porque todavía no había pagado, todavía no había pagado mi remedio, pago en efectivo mi remedio y me vengo. Pero viste cuando te venís mal y me venís a mi casa acá y digo, no, no es mía la plata. Viste cuando decís, estás bien tranquila, o sea, toda la vida la aburé. Soy madre tercera, tengo dos nenas y hace cinco años que las crió sola y toda la vida la aburé. Y cuando decís, no. Y cuando la niña me dice, mami, la nueva hija, listo, enseguida llamé. Digo, bueno, ahora se la van a entregar al hombre porque la llevo a las farmacias. Le digo, la chica, vos tenés el número. Sí, me dice, quedate tranquila. Me dice que tengo el número del muchacho porque la vino a buscar acá. Bueno, digo yo, dígale al muchacho que yo mañana tendré. Ahora, Vanessa, más allá de la viralización del video y que a usted le avisan y usted rápidamente regresa a la farmacia, recién preguntaba mi compañero y hablaba con el hombre ahí en la farmacia, si no hubiese aparecido el video, usted hubiese tenido esa reacción de ir a la farmacia y por lo menos preguntar, che, mirá, pasó esto, no sé a quién se le cayó o no. Porque por ahí dice, bueno, había plata acá, no era de nadie, me la llevé. Claro, no, sinceramente no. Cuando llegué a mi casa, viste, cuando llegué a mi casa, digo, no, no es mi apatabolo. Le digo, fíjate si alguien pone, viste, que siempre pone cuando pierden billetera y eso, pone en el Facebook. Y si el hombre ponía en el Facebook, no la farmacia, en el Facebook alguien, viste que ya se empieza a viralizar, yo se la devuelvo, dije. Pero si no ponía a nadie, no, sinceramente no. A ver, ¿a quién se la voy a dar? Viste, no se me ocurrió ir otra vez a las farmacias. Y en el momento que viste la plata, Vanessa, o que vio la plata, no se le ocurrió decirle al farmacéutico, mire, acá abajo hay dinero. No, me abatate. No, me abatate. ¿Para qué te voy a mentir? Yo me abatate, agarré la plata, me pagué mis cosas y me vine. Cada uno hace lo que puede, Vanessa. ¿Y por qué después decidió dejarle más dinero? ¿Qué sentía? ¿Culpa? ¿Sintió lástima? ¿Sintió vergüenza? ¿Por qué lo hizo? No, sinceramente, digo, yo tengo mis padres que cobran jubilación. Yo, gracias a Dios, puedo laburar todavía. Digo, ella la necesita, es un jubilado, no sé cómo explicarlo. A ver, yo no, le voy a, tengo para ponerle un poco más, le voy a dar un poco más. No sé, un bien, no sé, tómalo como quieran las personas, ¿viste? Yo me sentí así, dejarle un poco más. Si yo puedo laburar, por más que me cuesta, ellos no pueden laburar. Tienen eso nomás. Yo puedo todavía seguir laburando. Sí, por eso no se lo pregunto como juicio de valor, sino para saber qué es lo que pasó por su cabeza, ¿no? A la hora de tomar esa decisión. Claro, claro. De ayuda. De ayuda, por ahí, ¿no? Con el que más le cuesta, que es el jubilado. Sí, ellos cobran eso nomás. Yo puedo seguir laburando. Bueno, queríamos tener el testimonio porque, lógicamente, es una actitud extraña, digamos, ¿no? El hecho de que usted no solamente devolvió, sino que puso un poco más. Y la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no aparecían las cámaras? Lo que pasa es que, bueno, usted me decía, ya se sentía incómoda, se sentía mal, porque la plata, obviamente, no era suya. Pero entiendo que usted no la devolvió o no le dijo nada al farmacéutico porque no sabía de quién era. Entonces dijo, bueno, si nadie aparece, me la quedo yo. Claro, a alguien, fíjate, le digo, si alguien aparece reclamando o algo, avísame, le digo. Yo ya tomo esas cosas en las redes sociales. Y capaz que estaba el hombre, no sé, cuando salía en el Facebook el hombre que perdió plata en tal zona o esto, listo. Le escribo por privado y le digo, la tengo yo y ya está. Encima fui toda así nomás. Yo a las permacias estaba, le he oído que iba a comprar unas gotitas, fui toda así nomás, en pijama, así nomás. Bien. Y me vine preocupada y digo, no, no. ¿Viste cuando decí no? No sé, no iba a estar bien yo. Había un cargo de conciencia. Más y tranquilamente podía decir, bueno, no la devuelvo, déjalo. No sé, como por ahí otra persona podría haber dicho eso. Sí. Viste, no sé, no la devuelvo, déjalo, ya está. No, no, no. Y me nació de mí decir, no, le voy a dar más porque es jubilado. Está muy bien. Y es horrendo perderla porque le puede pasar a mi papá, a mi mamá, que son jubilados también. Sí. Y sé que lo único que tienen es eso. Yo puedo seguir laburando. Está muy bien. Bueno, Vanessa, le agradecemos mucho el testimonio, la posibilidad de contarnos qué había pasado en primera persona. Le mandamos un beso. Sí, es horrendo, sí, quería aclarar, es horrendo decir, como puso la nueva info, la robó. Pues yo no robé, yo la encontré. No, no, está claro. Yo la encontré en la farmacia. Sí, sí, sí. No es que la robé. No se la sustrajo a nadie el dinero. Sí, tiene razón. Claro, esa actitud que tiene ese coso de las redes, porque hay tantas cosas malas que están pasando acá en la ciudad de La Plata, un montón de cosas, tanto de los trabajos laburadores que somos nosotros, la cooperativa La Plata, que un día nos ponen en blanco, otro día nos bajan, no nos pagan el sueldo, no nos dan insumo para laburar. Y digo, ¿por qué no publican eso? Lo veo bárbaro que he publicado en el video, porque así yo pude saber a dónde llevar la plata, lo veo bárbaro. Pero sí tienen que aclarar las cosas como corresponde. O decir, bueno, la chica vino y devolvió la plata. En la misma hora llamé a la farmacia. Te puedo decir, la chica de la farmacia, yo la llamé. Enseguida digo, yo soy la chica que tiene la plata. Perfecto. Bueno, ahí está aclarado. Le agradecemos mucho, Vanessa, de nuevo. Un beso grande. No, gracias a ustedes. Adiós. Mati, ¿el hombre se hizo ya del dinero? ¿Ya pasó por la farmacia? Sí, sí, sí. Se hizo del dinero. Se llevó finalmente, tenemos entendido, 100.000 pesos, como decía Vanessa, los 73.000 y los 100.000 en total. Ahí está la cámara que registró todo este episodio, que claramente se viralizó y muy rápido, porque es un episodio verdaderamente curioso. Le vamos a preguntar, por supuesto, a Guisermo, quien es quien trabaja aquí, esta cuestión, ¿no? ¿Cómo fue la llegada aquí de Amado? Que, como les decíamos, se llevó, se llevó finalmente, se llevó todo el dinero así, finalmente. Todo, sí, sí, sí. Más el extra. Habló él con ella, se comunicaron y se lo quiso devolver a ella, pero ella no lo aceptó. Ah, claro. Muy bien, Amado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Buen gesto. Finalizada, ¿no? Aquí la historia, el regreso de Amado y, bueno, cómo fue finalmente, qué cerró esta historia, que tiene la gran pregunta inicial. ¿Qué hubiera pasado sin eso? Bueno, ahí lo contó la señora. Que está ahí. Es contra facto. Yo creo que ella, por lo que dice, no entendió que esa, claro, le sorprendió, se la llevó, después seguió con ese cargo de conciencia, y dijo, bueno, si alguien la reclama, la devuelvo. Si no la reclama nadie, no sé de quién es, me la voy a quedar. Yo entendí eso. Sí. Pero tenía ese cargo de conciencia. De hecho, después, por eso, le da, sabiendo que es un jubilado, le da un poco más. Pero bueno. Hizo bien la pelota, Vane, ¿eh? Sí. Sí, estuvo bien. Y un episodio de Riquelme y Aymar juntos, que no se veía alguien con tanta habilidad, ¿no? No, no sean malos. No, lo mejor de todo es que el hombre se quedó con la plata, con un puchito más que bien le va a venir, más allá de que le insistió en devolvérsela. También es un buen gesto del hombre que la llamó para devolvérsela. Final Feliz de Cine. Y también es el derecho a revisar las actitudes de cada uno. Tal vez ella empezó de una manera y después se dio cuenta que estaba mal. Y lo revisó y lo corrigió. Guillermo es el muchacho que habló con vos de la farmacia, ¿no? Sí. ¿Matí? Sí, sí. Me parece que Guillermo se quedó con Diego Lucas, ¿no? No. Mirá para abajo, Mati, mirá para abajo. También un episodio muy de estos tiempos, ¿no? Porque en Insta, no, de ninguna manera, me da vuelta y nada. Pero hay un episodio muy de estos tiempos, ¿no? Porque hablamos de minutos nada más. Cómo la combinación de esa camarita más redes genera, bueno, una bola de nieve que es imposible de tener. Vanessa decía con algo de ingenuidad, no, pero yo llamé a la noche. Ya dos horas, es una eternidad si hablamos de un video en redes. Sí, bueno. Por suerte, insisto, el hombre recuperó su dinero. Y ella fue. Es lo más importante. Ella dio la cara y además tuvo la gentileza de chatar con nosotros. Y explicar. Gracias, Guillermo. Gracias, Matías.